San Andrés Cholula Puebla presentó la primera edición de la ruta La Magia del Sabor Chile en Nogada 2023. Trece restaurantes sanandreseños forman parte de esta iniciativa que tiene por objetivo, impulsar a los emprendedores emergentes y reactivar el sector restaurantero. Una iniciativa que busca exaltar la tradición culinaria y la belleza de nuestro municipio, San Andrés Cholula. A partir de este 7 de agosto al 18 de septiembre de este año, nueve distinguidos restaurantes sanandreseños que ya han sido mencionados serán parte de esta ruta y ofrecerán su platillo por excelencia en esta temporada. El propósito de esta ruta es atraer turismo a nuestro amado municipio. En este periodo, en el que podrán disfrutar de esta ruta de magia y sabor, se espera comercializar más de 4.500 chiles en Nogada, con precios que van desde los 150 hasta los 400 pesos. Que el delicioso platillo tradicional del chile en Nogada se convierte hoy en una ruta mágica por visitar y disfrutar en compañía de nuestra familia. Amigos, hoy inclusivo vivir una experiencia personal que deleite nuestro paladar y remonte la época del esplendor del barroco mexicano. Así que ya lo sabe, del 7 de agosto al 18 de septiembre, disfrute de la ruta de la magia del sabor chile en Nogada 2023. San Andrés Cholula los espera con los brazos abiertos. Con imágenes de Roberto Valdés, informó para Noti13, Montserrat Navedo.